Se va acomodando el once, devolvieron para Forlán, Forlán rastrera, responde De Sioux, le pega Kaut, complementa a Heitinga para que la capture Roby Van Persie, Schneider, Robben la trae por el otro lado, se lo va a buscar Maxi Pereira, Schneider ahora, para el diez, sigue Wesley Schneider, Schneider con el cruce, cierra el pelado a medias, le queda Kaut, se vino Kaut para la derecha, Robben pasó para la izquierda, el siete que juega al medio, vamos Gargano, pareció falta de Van Bommel, deja seguir el árbitro De Sioux, Schneider, de Sioux, Van Bromhoort, domina el cinco, ojo que le pega, ojo que le pega, ojo que le pega, holazo, holazo, le digo, ojo que le pega, la metió en un ángulo, la metió en un ángulo, impresionante gol de Holanda, mira, mira como abre en el partido, holanda uno, Uruguay Seoux, golazo, impresionante, De Van Bromhoort, de afuera, el zurdazo al ángulo, bien esperado, este muy buen lateral, que por años jugó en el Barcelona y fue campeón de todo con el Barça, se metió en un ángulo con él, y sacó el disparo, lo dejaron tirar, no se debe dejar tirar a jugadores que le pegan con tanta precisión, y la pelota se metió en el segundo palo, Uruguay llega a tocar la pelota levemente, ¿no? Pega en el paro y entra, Araña la pelota, con la punta de sus dedos, con un remate de tremenda precisión, cómo cambia el partido ahora, esto hace que Uruguay tenga que hacer un planteo bastante más audaz, que el que estaba previsto, para mantener un 0-0, por lo menos todo el tiempo, ¿no? Pasó a ganar Holanda, con un verdadero golazo de Giovanni Van Bromhoort, el famoso TZ Tulipán, el terrible zapatazo del 5, para poner la pelota en el ángulo, golazo con todas las letras, todo, no hay que andar con vuelta para decirlo claramente, fantástico, fantástico, de los goles más espectaculares que tiene la Copa del Mundo, un hombre con clase, con una gran trayectoria, decíamos que ganó todo con el Barça, y ahora está de nuevo jugando en su país, en el Feigeno, el equipo de la ciudad de Rotterdam, sí señor, Pularus, le pega el 12, el envío para Van Persie, arriba Godin, la captura Schneider, que le da notablemente de primera, al otro lado, donde la recibe Kaut, Schneider, para el 10, el envío para Robben, tocó para Van Persie, ojo del otro lado, Robben, viene Robben, solo Kaut, habilitado el 7, guarda con esta, guarda con esta, Kaut va, le pega Kaut al arco, ¡Buslera! Buslera se queda con la pelota del 7, Gargano, calle central para el 5, no se la puede dar a Cavani, porque está adelantado, Forlán la captura, Forlán va, el ruso lo acompaña, va Diego, le prende Diego al arco, ¡Gol! 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 De la más hermosa del mundo, de la más linda, de la celeste del alma, señoras y señores, apareció el número 10, bombazo de Forlán, empata Uruguay, Uruguay 1, ¡Holanda 1, el 10! Diego, Diego Forlán, perdoname, perdoná Rodrigo, golazo, golazo de Forlán, encaró ahí, por el medio, buscó el perfil para su zurda, sacó el disparo que sorprendió, a este Kermur, y Uruguay empata, decía, que por más que no era una buena noche, siempre uno tenía la esperanza, ya que un jugador de esta clase, como Forlán, apareciera en el partido, y ahora, después de esto, como ya pasó el encuentro con Gana, va a estar, de nuevo Forlán en su nivel, y esto ahora, ya empieza, de otra manera, ya sirve, el planteo, como al principio del partido, como no sirvió después del gol, donde van por los gols, golazo de Forlán, y va, parado, pelado, parado, pelado, parado, pelado, parado, pelado, dale que le ganás, 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 pelado, Gargano, arriba a los ríos, Gargano, vuelve a sonar las muguzelas, sigue el mota, apareció FAU, Van Persie, va Van Persie, Schneider, para Schneider, sigue Schneider, cambió la pelota al otro lado, Robben ahora, Robben viene, Robben busca, Diego no lo pase, sigue Robben, va Robben, tocó para Van Der Far, balón para Van Persie, atrás con Schneider, dominando el número 10, buscando el ángulo, rebote, gol de Holanda, gol de Holanda, quiero ver si Van Persie, no está en Ousay, eh, quiero ver si Van Persie, no está en Ousay, gol de Holanda, Schneider, 2 a 1, remate bajo, cruzado, pero luego, ahí se mete en el parante, a ver, estaba adelantado, pero, ahí iba a decir, si quiere participar de la jugada, ¿no? Y de nuevo, la pelota pega en el palo, como en el primer gol, ¿no? En el palo izquierdo, y se mete, venía más fútbol que nosotros, ¿no? Pero todavía sin peligro, para ver como un era, pero ahora, hay que cambiar el trole, ¿no? hay que hacer algo, porque se viene la noche, ¿no? Algún cambio hay que hacer, ¿eh? Sí, lo teníamos controlado, ¿eh? Sí, 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 a la acción ofensiva, empezamos a crear más mano a mano con ellos, y este es un gran jugador, ¿eh? Tipo de talento, Van Persie, Rubén, Van Persie, va el número nueve, Van Bommel, la mueven, Schneider, la mueven, bárbaro, Cout, viene el siete, va Cout, el centro de Cout, entró Rubén, gol, gol de Holanda, Rubén, señoras y señores, tercero de Holanda, esto es un mazazo terrible, y es un golazo con todas las letras. Sí, sí, el envío de Cout, decíamos que la mueve muy bien, la jugaron, un abanico, ¿no? La pelota, y un lado para otro, para desacomodar a nuestra defensa, el centro de Cout, el cabezazo de Rubén, en posición central, notablemente ubicado, esta vez se va a parante derecho, los otros dos goles fueron a parante izquierda, y Holanda que se pone 3 a 1, y que aleja nuestra ilusión, de estar en la final del domingo. también en el palo, los tres goles pegan en el palo y se meten, si habrán sido precisos, los remates, con los pies de Van Bronckhorst y Schneider, con la cabeza este de Rubén. Bueno, ahora sí, esto está, hiper difícil, hiper complicado, dos goles abajo. Bueno, pero con más que nunca, hay que intentar algo. faltando 16 minutos, tendrá que pensar Tavares, qué hacer, para poder cambiar esta historia, si es que se puede cambiar. Van Bommel. Pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Tres minutos de tiempo de reposición, otorgado el árbitro, ya transcurre el primero, casi 46, llegará el tiro libre, para el conjunto celeste, señoras y señores, a través de Canal 10. Le va a pegar Gargano, también está Maxi. A ver si Uruguay puede encontrar el 2-3 en esta. Gargano, el toque para Maximiliano Pereira, va el mono. Gol. Gol. Uruguay, el mono, Pereira, faltan dos minutos, Solanda, tres Uruguay, dos. Hace mucho más digno lo de Uruguay, esto, la buena diagonal, de Maxi Pereira, enganchó derecha, para buscar su remate de zurda, la colocó en Chample, al segundo palo, y Uruguay se pone los tres, haciendo todavía mucho más digno, su papel en este campeonato del mundo, del equipo celeste. ¡Vamos arriba! Va Seba Fernández. El Seba, Dansevita. 46-50, el Ruso Pérez, ahí va el Ruso, viene el 15 al fondo, la marca de Cali Bularus, la saca afuera el 12, 47 minutos, última vuelta del reloj, señoras y señores, gana Holanda, 3 a 2, sonadas en este, lateral que va a ser Martín Cáceres, está esperando Abreu, está esperando el elegido, está esperando Abreu en el punto penal, ahí viene el lateral largo de Cáceres, la saca Schneider, 47 minutos con 20, la pelota será de Maxi Pereira, ahí está el mono, atrás para Muslera, Muslera mandará el pelotazo largo, le pega Fernando, le da a Muslera, envío profundo, corre el Seba Fernández, pasa el tango Godín, le queda finalmente Fabrizio Victorino, va Victorino en centro, despeja Geitinga, 47-40, la última, es la última, señoras y señores, vamos a buscar el empate en esta, está todo el banco parado, lateral que va a ser el pelado Cáceres, la va a mandar al área, espera el Seba Fernández, espera Victorino, arrimate le dice el pelado, al futbolista Godín, tirada que termina, dale pelado por favor, 47-55, va el lateral largo, sacó la defensa, le pega Nueva Larrío, rebotó la pelota, rebotó la pelota, pide el mano a los jugadores uruguayos, va a terminar, va a terminar 48, va a terminar 48, Muslera atrás, Muslera atrás, mira su cronómetro, el árbitro Irmatov, le da a Muslera, esta sí es la última, cuánto vale, está quinta por el amor de Dios, mira el centro largo, va buscando a Victorino, lo va a terminar en Luz Hueco, corre Caut, ganó el ruso Pérez, pelea Cáceres, arriba a los ríos, otorga más tiempo el árbitro, viene cruzada para Abreu, salta el moreno Elía, la corre Cavani por este sector, ¿qué cobró el línea? ¿Qué cobró el línea? ¿Qué cobró mano? ¿Qué sucio que sos? Le cobró mano, ¿Qué sucio que sos? Le cobró mano, y ahora amonestó a Van Boven por protestar, qué ironía, ¿no? A Van Boven amonestado por protestar con todo lo que ha pegado este tipo, está pidiendo el tiempo, Van Boven, dejame mirar, le está pidiendo, le mira el reloj, claro, le dice que ya pasó el tiempo, le mira el reloj, pide Godín que repongan rápido, Holanda hace su juego, está como loco Jen Sotero, juega, le dice el árbitro a Van Bronhoorn, 49 con 15, envío cruzado, largo, ahí infracción de Van Persie, infracción de Van Persie, tiro libre, 49 esto sigue, se le rompió, se le rompió el reloj a Luz Beco, mejor, ¿no? Tiro libre que va a ser muslera, es la última, esta sí es la última, esta sí es la última, es la última guinda del partido, Holanda se defiende, gana 3 a 2, va muslera, pelota larga para el loco, Abreu la peinó, lo tiene el Seba Fernández, va el Seba, el pase al otro lado, cortó Victorino, es otra, es otra, nos dan otra, el centro de Cáceres, entró Bodín, la pelota le queda a Cavani, va el número 7, la perdió Cavani, se va a terminar, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, señoras y señores, pero yo aplaudo de pie, hay esta selección que dejó absolutamente todo en cada partido, hay esta selección uruguaya, de un país muy chiquito, como es el nuestro, pero con unos huevos, y una garra bien grande, señoras y señores, hemos quedado afuera de la final de la Copa del Mundo, y mire lo que le estoy diciendo, hemos quedado afuera de la final de la Copa del Mundo, ¿alguien lo pensó? Hace 3, 4 meses, ¿alguien lo pensó? ¿alguien lo imaginó? Poca gente, quizás solamente ellos en su juego más sagrado, querían llegar tan lejos, y hoy todo el pueblo de Charrúa tiene que aplaudir de pie a esta selección uruguaya, que el sábado luchará por el tercer puesto, hemos perdido con Holanda, con un señor cuadro de fútbol, Holanda nos ha ganado 3 a 2, y nos corta la ilusión de llegar a la final de una Copa del Mundo después de 60 años, comenta el doctor Jorge da Silveira, a través de Canal 10. Señores, nada cambia este resultado, el juicio de valoración sobre la campaña de Uruguay, estupenda, desde todo punto de vista, estamos orgullosísimos de este equipo que nos ha representado, un plantel de grandes profesionales, humildes, solidarios, educados, con sentido y latitud, y bueno, hemos tenido allí una nueva demostración de interés a formidables, más allá de las limitaciones futbolísticas que hayan existido, este equipo uruguayo ha dejado bien en alto la imagen de nuestro país nuevamente, el mundo nos vuelve a respetar, se ha vuelto a hablar de Uruguay de otra manera, después de años negros, con la famosa rienda del malevaje de los uruguayos, hemos jugado con total corrección, hemos tenido momentos de muy buen fútbol, hemos llegado a una semifinal, hemos perdido ante un gran equipo apenas, porque ahí estuvimos en la última jugada, muy cerca de lograr un empate que pudo posibilitar otra instancia de prórroga para definir el finalista, y creo que es como para que los uruguayos se sientan magníficamente representados por estos muchachos, a los que hay que felicitar como corresponde, les pedimos un ofercito más, para ver si ese tercer puesto que no fuera esquivo en el 54, cuando jugamos contra Austria, después de aquel partido con prórroga ante los húngaros, y en el 70, cuando matamos a pelotazos a los alemanes y no les pudimos ganar insólitamente aquel partido en México, podemos alcanzar un tercer puesto, que sería, creo yo, algo realmente fantástico para este momento del fútbol uruguayo.